Si usted es ciudadano de Puerto Rico y recientemente ha llegado a Connecticut o a Massachusetts, usted no solamente tiene el derecho, sino que tiene la responsabilidad de votar en las próximas elecciones locales este 8 de noviembre. Es que hay literalmente miles de personas llegando tras el desastre que ocurrió en Puerto Rico y quiero que entiendan de que el hecho de que perdieron su hogar no significa que perdieron su derecho de votar. Tú puedes registrarte para votar aquí en Connecticut cuando llegues y hasta el mismo día de las elecciones puedes registrarte para votar. Solo necesitas un ID y si vas al DMV para pedir una licencia de conducir que probablemente vas a necesitar puedes registrarte ahí mismo. Este año estaremos eligiendo el nuevo gobernador y otros miembros del gobierno que afectarán directamente el futuro de su familia. Deje escuchar su voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!